Si tú vas al médico y el médico te dice que deje el arroz, lo dejo, lo he obligado a comer. Exacto, y si tú vas al médico y te dice que deje el romo. Mira, un tato de diablo, coño, no me jodas, hombre, me voy a quedar aquí.